La historia de Chávez La historia de Chávez Chávez también se sirvió de la política diplomática petrolera, es decir, utilizó la riqueza que genera el crudo para redistribuirla y así ganarse apoyos políticos. Cuba, Nicaragua, Bolivia, por citar algunos ejemplos, reciben cientos de miles de barriles de crudo diarios a precios muy preferenciales e incluso a veces regalados. Entonces, ¿qué pasará en la región si desaparece Chávez? Chávez. El mandatario venezolano ha sido un elemento de continuidad regional y ninguno de sus posibles candidatos apunta que tiene el mismo carisma o capacidad de inspirar a los otros. Pero sobre todo, dadas las circunstancias económicas que enfrenta Venezuela, es imposible que tengan los recursos y el dinero que tuvo Chávez. Por todo ello, creo que vamos a presenciar una reconfiguración regional con un declive de la influencia venezolana. Es previsible la consolidación del liderazgo de Brasil, asumirán un mayor protagonismo otros países como Colombia, Perú, Chile, incluso México, si llevan a cabo las reformas estructurales necesarias. Y es muy probable que el debilitamiento de las iniciativas regionales chavistas se dé a no muy largo plazo. Por otro lado, países dependientes de la ayuda venezolana como Cuba y Nicaragua pueden además enfrentar serias dificultades económicas a medio plazo. Por último, presenciaremos un mayor protagonismo de Estados Unidos en la región bajo la nueva administración de Obama, que busca probablemente alianzas e iniciativas en Latinoamérica. En definitiva, creo que veremos un giro de la política de la izquierda en toda la región y posiblemente un refuerzo de las posiciones de las facciones de centro-derecha latinoamericanas. Esto pudiera generar una profunda reevaluación del papel del Estado en la región. ¡Gracias!